Olvidaré tu mirada, piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno, lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto, la alegría de la infancia El metalismo de un santo, una exquisita elegancia Olvidaré besar tu mano, que me brindó tus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto, la alegría de la infancia El metalismo de un santo, una exquisita elegancia Olvidaré besar tu mano, que me brindó tus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Jamás tu sonrisa